¿Podés subir un poquito para acá? Así escuchan las preguntas y tus aportes. Estamos empezando en vivo la columna de radio. Y aquí estamos, 10 de la mañana, casi 37 minutos, un poco demorados, pero por cuestiones mías, más que nada, en presencia, en vivo y en directo, en el estudio de la licenciada de psicología Virginia Gawel, como bien lo dice la presentación. ¿Qué pasó? ¿Hay algún duendecito travieso por ahí? Me parece que tiene que ver con uno que me mandó acá, una tal Virginia Gawel. Uy, uy, uy. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Acá, transmitiendo en vivo por Instagram, así que ya vamos haciendo fogoncito. Hola a todos y hola a los que nos ven en diferido, además. Nos vemos el fogón, entonces. Bien, ¿esto le pasa a la gente? ¿Venís para acá? Sí, sí, sí. Porque te quieren ver, te quieren ver y a mí me parece que vamos a tener que transmitir todo tu programa. Me parece que me voy a poner, no sé si estoy muy presentable. Siempre estás presentable. Veamos, veamos, entonces. Acá estoy. Me voy. Por favor. Me voy hacia el estudio. Aquí estoy. Buen día, Virginia. Buen día. A ver, buen día a toda la audiencia. Me estoy despeinada. Buen día, dice. Soy Leticia, desde Avellaneda, Buenos Aires. Qué hermoso todo lo que escucho. Perdón por la pregunta tan trivial, superficial, pero a lo mejor a otro le pasa lo mismo. Soy psicóloga y me cuesta mucho cobrar por mi servicio. Y si tengo que aumentar mi arancel, peor. También me cuesta difundir lo que hago. No sé si le tengo miedo a mi ego o si es algo peor. Infinito agradecimiento. Y acá apareció el duendecito que me está haciendo las traducciones. Un emoji que le mandé. Así es. Título, no sé cómo cobrar mi trabajo. Oh, my God. Bueno, gracias, Rosita. No, al contrario. Y Leticia, sí, que le pasa a muchos. De hecho, ayer estaba hablando con una persona cercana que también hace asesoramiento nutricional y el tema de cobrar por tu trabajo. Casi siempre esto sucede con lo que es intangible. Porque sea un psicólogo o sea el señor que viene a cortar el pasto a la casa. O sea, no hay un objeto que yo te esté vendiendo. Y ya es que uso esa palabra, Rosita. Felicito a Leticia porque dijo que no sabe cobrar por su trabajo. Porque una expresión que trabajando esto en su momento como terapeuta por más de 30 años, conmigo misma y con pacientes que a su vez eran colegas de alguna otra rama o que tenían esta dificultad para cobrar bienes intangibles. Para algunos les resulta difícil vender un objeto, pero ahí es más fácil. Hay un precio, está ahí colocadito. En algunos países se regatea. Pero el saber y el tiempo de una persona, porque es el saber y el tiempo. Pero hay una tercera cosa. Saber y tiempo de una persona es intangible y da la impresión de que no se le está dando nada a cambio al otro. Y felicito a Leticia porque he escuchado decir a repetición lo que a mí me pasa es que no sé venderme, Virginia. Y claro, planteado así es un problema porque vos no te estás vendiendo. En todo caso, si hablamos de la palabra vender, estás vendiendo tu tiempo y tu saber. Pero además de eso, sobre todo en un psicólogo y otros profesionales de la salud, de la educación, lo que se está haciendo también es ya no vender, pero sí alquilar, a veces de por vida, un lotecito, una pequeña parcela en el cerebro de la persona en cuestión. O sea que yo a veces me encuentro con personas que han sido alumnos, alumnos online actualmente, pacientes, y cuando veo a la persona, bloop, se abre el archivo que yo presumo que me lo llevaré hasta el final de mis días porque hace mucho que ya no veo a esa persona, pero me acuerdo detalles de su vida porque lo registré con mucha atención. Entonces, yo sé que a mi terapeuta, cuando le pago, le pago su tiempo, su saber. O sea, el tiempo es limitado. Uno de los problemas que suelen tener las personas con este problema es que, como no saben cobrar su tiempo, se extienden un poco más allá. Si la sesión dura 50 minutos, dura una hora. Si la sesión dura una hora, después empieza a durar una hora y 20. Y así sucesivamente, porque no valoran que lo que están dando es su saber y su tiempo. Y el tiempo también es una parcela. Es una parcela de tiempo. Y no se puede dividir más que en cierta cantidad de tiempo. Y cuando la persona va dando de más en distintos pacientes, va restando el tiempo a su descanso, a su salud, etc. Y casi nunca, 10 minutos más, solucionan la vida de nadie. En una sesión que dure lo normal, por ejemplo, en una clase que dura lo normal, no hace falta extenderse. Pero es parte del problema. Dado que no merezco que me pagues lo que me pagás, te voy a dar un poco más de tiempo. Entonces, tiempo, saberes y, decía, cuando un alumno, un paciente, ingresa con su información al cerebro de su profesor, que realmente le presta atención, de su terapeuta, de su psicopedagogo, va a tejer esa persona la historia que se le está relatando. Va a tejer variables. Va a ir escuchando para saber qué preguntar. El terapeuta va a soñar con su paciente. A veces, ciertos médicos entregados a sus pacientes también. Va a tener... O sea que estamos pagando por un tiempo extra que es un lotecito en el inconsciente del otro. Porque va a soñar para nosotros. Y de pronto se le ocurre... Me parece que hay que hacer un análisis de tal cosa. Entonces, esos bienes intangibles abarcan, inclusive eso tan biológico, una red neuronal que va a estar a mi disposición. En mi médico, en mi terapeuta, en mi profesor, en mi maestra. Entonces, eso es de un valor supremo. Es de un valor supremo. Y en general estamos pagando también los cursos que esa persona siga haciendo, los libros que siga comprando. O sea que también, además de sostener su vida, porque a los profesionales se les ocurre comer, pagar la luz, todo eso, sigue estudiando y hay que ayudarle a que aprenda más para que me ayude mejor, simplemente. Entonces, cuando pago lo intangible, y acá estoy poniéndome en el lugar del que paga, necesito recordar, saber, que son estas las cosas que estoy pagando. Incluye en eso la salud biológica. Porque si mi terapeuta, mi médico, tiene que cobrar muy bajito, va a tener que tener muchos pacientes. Y por ende, cuando me atienda, va a tener la cabeza así. O va a estar muy cansado. O va, eso, a dar un tiempo de menos calidad. Entonces, por supuesto, no todo el mundo puede pagar lo que vale una ayuda. Pero por lo menos tenemos que saberlo. En el campo, ¿saben qué? Yo vivo en el campo. Me crié en una granja, como muchos de ustedes saben. Es muy común llevarle cosas al médico, por ejemplo. O sea que uno paga la consulta, pero además le lleva, no sé, una jalea hecha en casa, algo cosechado de la huerta, huevos. Es común, lo he vivido toda la vida con mi madre llevándonos a lo de nuestros médicos, ¿no? Entonces, es un reconocimiento de que a lo mejor no puedo pagar lo que vale, porque es invaluable. Pero tengo, se dice, una atención. Atención que atiendo al esfuerzo que el otro está haciendo, a la buena voluntad que el otro está haciendo. De manera tal que, bueno, eso es inapreciable. Sin embargo, bueno, nos vamos entonces a... Sin embargo, se traduce en una moneda. Me gustaría, Rosita, además de ir a... ¿Cuáles pueden ser los problemas que hacen que una persona no pueda cobrar correctamente por su trabajo? Acá también Leticia dice, y cuando tengo que aumentar el arancel, claro, se le ocurrió nacer en Argentina o vivir en Argentina, donde es muy difícil ir diciéndole al paciente todos los meses, te tengo que aumentar. Lo siento, pero te tengo que aumentar, porque si no, no puedo vivir simplemente. O sea, para los que vivan en el extranjero, a lo mejor en países más normales, a lo mejor no, el mundo está tan difícil. Aquí la inflación de cada mes vuelve irrisoria a cualquier cifra y no sabemos muy bien cuánto vale el billete que tenemos en la mano, que ya no significa casi nada. Pero es muy difícil decirle al paciente, porque viene a contarte un duelo que está viviendo, porque viene, no sé si es un asesor nutricional, porque viene con un riesgo de vida, porque tuvo un infarto y está comiendo mal. Entonces le voy a infartar de vuelta si le digo que tengo que aumentar, pero tengo que hacerlo. Todo esto es lo que se debate. Entonces no es un tema menor. Necesitamos saber, entonces, qué es lo que pagamos cuando pagamos y qué es lo que cobramos cuando cobramos. Y a lo mejor no han tenido en cuenta algunos de estos factores. Seguro que hay más que eso. De hecho, la silla en la que una persona está sentada en la consulta, ese, ¿qué son? ¿Medio metro cuadrado? Bueno, eso que estamos pisando tiene un valor en luz, en gas, en alquiler. O sea que eso también está en lo que se nos cobra y en lo que tenemos que cobrar. Pero, ¿por qué alguien puede tener dificultad en poder ponerle un precio a su tarea, a su tiempo, a su saber? En un ratito vamos a eso. Pero quisiera agregar esto, Rosita. Cuando vemos un billete, una vez aprendí o incorporé esta noción y a mí me sorprendió mucho. Cuando tenemos un billete en la mano del país que sea, del valor que sea, necesitamos los que pagamos y los que cobramos. Saber que ese papel, no me estoy perdiendo, me emociona esto, porque recuerdo que cuando lo comprendí me impactó. Ese papel es un símbolo. Es un símbolo de sangre, de horas de sangre, de horas de esfuerzo. Ese papel pasó de mano en mano. Pasó por un obrero metalúrgico como mi papá, que trabajaba de domingo a domingo, para poder parar la olla, como se dice acá. Y pasó por las manos del campesino, que a lo mejor tuvo que tirar todo lo que cosechó, porque es más caro llevar la batata que cosechó que lo que le dan en el mercado central. Entonces, bueno, trabajó todo el año o muchos meses para algo que va a tener que tirar o dejar en la ruta para que la gente lo agarre. Entonces, ese papel vale sangre. Es un símbolo. Y como símbolo merece mucho respeto. Merece mucho respeto. Cuando pasa por nuestras manos es símbolo del único recurso no renovable que tenemos, que es el tiempo. Entonces, dentro de esos símbolos que eso representa, hay uno que se va ineludiblemente. Los saberes no se van. El tejido cerebral queda. Pero el tiempo se fue. Entonces, ese tiempo tiene un valor con cierta denominación y cierto color que es ese papelito. Entonces, en algún sentido que no es un sentido mercantil, merece veneración ese papel que llega a nuestras manos. Y poder quedarse un ratito considerando qué significa para nosotros y por las manos que debe haber pasado. De manera tal que cuando cobramos necesitamos que los papeles que lleguen a nosotros puedan conservar ese sentido. Porque hay dos cosas que en general tememos y está bueno ponerle ¿es mi ego o es algo peor? Dice Leticia. No lo sé en tu caso, pero ojalá Leticia que te sirva lo que vamos transitando. Rosita, ¿me ayudás? En este caso Leticia menciona su ego. Entonces, mi pregunta es esta. ¿En qué se puede traducir su ego en el caso de que ella no pueda cobrar o no pueda aumentar el arancel cuando lo cree necesario o cuando es necesario? ¿Qué significa? ¿Que no valora su saber o que no hay dinero que pague su conocimiento? ¡Uh! ¡Qué interesante este planteo! Las dos cosas podrían ser el ego porque curiosamente el ego no es nada más que expansivo. Entonces, bueno, alguien se cree que está allá arriba entonces cobra una barbaridad porque es un gran médico, un gran terapeuta y con todo respeto con frecuencia un gran usurero de su conocimiento, de su tiempo, de su profesión. Entonces, a veces el ego es eso pero otras veces el ego se achica, uno se hace un bonsai de sí mismo para caber en un tarrito por miedo justamente a ser esa persona. Creo que y acá vienen los porqués posibles, los porqués son muchos pero como estoy terminando de dar un curso sobre Jung y bueno, vos estás participando del curso, impacta mucho cuando llegamos al tema de los arquetipos como cuando un arquetipo aparece a través de mi persona ejerzo un arquetipo eso está cargado por todos los que ya tuvieron esa actitud antes que yo y todos los que ahora la están teniendo entonces poder ser una persona decente que ejerce de modo decente y que cobra decentemente es una gran tarea una opción es que simplemente no se valore a sí misma no valore lo que sabe y en ese no valorarse le dé vergüenza cobrar porque no está a la altura la verdad yo tendría que pagarte a vos no entiendo por qué venís a verme a mí que sé tan poco que cobro demasiado para lo que sé que nada soy un desastre yo soy un desastre y cómo me vas a pagar a mí si supieras cómo soy no me pagarías entonces ahí es como hoy en día está rodando esta palabra el arquetipo el temor a asumir el arquetipo del impostor ese sería por un lado y lo anterior sería el arquetipo del comerciante pero el comerciante no en un sentido limpio del señor que me vende la lechuga y es un comerciante Félix que me vende la fruta me vende la verdura es un comerciante y es una buena palabra pero en este caso curiosamente se instala ese médico es un comerciante aquí por lo menos se estila así en Argentina ¿qué quiere decir? si quieren que es un usurero de su profesión que sí se ha subido allá arriba y que ha traducido eso en términos de dinero obsceno entonces uno quiere formarse con esa persona y la verdad es que yo miro los costos de los cursos inclusive para decir quiero tomar un curso con tal persona y decir no no voy a tomar un curso que cobran eso no lo quiero porque es mentira estoy pensando ahora en un curso que me pareció interesante sobre herramientas para acompañar en el buen morir puesto que es algo que yo brindo junto con con Cintia Fran mi querida colega digo bueno uno puede recibir información que no tiene pero cuando vi lo que cuesta digo lo que me enseñan va a ser mentira porque lo que cobran es obsceno y uno necesita también decir no voy a ir a lo de un profesional que cobre demasiado no solo porque no lo puedo pagar sino porque no quiero no lo quiero de manera tal que quien a veces no sabe cobrar por su dinero por su tiempo su profesión su esfuerzo en verdad lo que teme es ser esa persona ser visto como un comerciante ese es uno de los arquetipos y el otro es el arquetipo del impostor que es el comerciante el usurero si quieren de su conocimiento el usurero de su tiempo el que se subió al pedestal y el que tenga ganas les invito a buscar una charla TED que se llama broncemia con C broncemia que es de un médico cordobés es breve es muy grata y describe como anticipo en ese caso como él es médico al médico que ya se perfila para el bronce de los pasillos de la facultad de medicina o sea pasó por este mundo y algunos tuvieron el alto honor de ser atendidos por mí entonces cobran como para para ese mí que es enorme lo ponemos en este lado lo ponemos del lado derecho para los que nos escuchen por Spotify del lado derecho está entonces el usurero el comerciante como se dice acá que descalifica a una profesión que significa que cobra obscenamente su servicio su saber y todo lo que hemos dicho y del otro lado el temor a ser un impostor se llama complejo del impostor y es otro arquetipo es no sé lo suficiente es el contrario los arquetipos se dan por opuesto entonces no sé lo suficiente no valgo lo suficiente cualquier cosa que me dé esta persona si supiera cómo yo estoy la verdad no lo merezco todavía no lo merezco entonces ahí la persona se detesta en línea genérica y por ende desmerece lo que sabe puesto que sé y ahí está descrito en el fin del auto odio el librito que anda dando vueltas por allí por el mundo ves lo acabo de hacer es un libro no es un librito Virginia el libro que publicó de autoridad de la TN que tuve el gusto de escribir hay un par de capítulos que hablan de la vergüenza de sí de sentir que uno es inadecuado menos que los demás y eso tiene que ver con el autosabotaje con el limarse serruchar la rama donde uno está parado donde uno está sentado entonces el autosabotaje implica que voy a someterme a una vida en donde voy a trabajar muchísimo para ganar mucho menos y estar absolutamente agotada con las consecuencias que hemos dicho ir brindando tiempo de poca calidad no poder comprar un libro no poder tomar un curso no poder vivir no poder ver amigos no poder vivir y ese es el opuesto entonces en el medio de los dos cada uno se necesita el de la derecha que es el que cobra muchísimo obscenamente y el de la izquierda que es el que cobra poquísimo el que cobra poquísimo necesita tomar un poco del arquetipo sanamente del arquetipo del que pondera su trabajo pero lo va a poder moderar con esa modestia que tiene y va a cobrar lo justo y va a ir viendo a quien puede becar a esta persona no porque el que cobra poquito tiene una situación que es la de oficiar de garante de que haya un abusador en el mundo o sea está el usuario de ese servicio que no puede pagar más que eso pero está el que busca la ventajita entonces el que busca es que le bajen el arancel y a lo mejor viene de hacer compras carísimas o de hacer unas vacaciones que la persona que no que no le sale cobrar hace mucho que no tiene y de pronto se le dice voy a tener que viste que aumentó todo voy a tener que aumentar también el arancel estoy teniendo que hacerlo te pido disculpas pero no me queda otra bueno pero me parece demasiado dice la señora o el señor y el otro que tiene el complejo de rata ingunda como dice el de la pantera rosa dice si la verdad que tiene razón tiene razón estoy cobrándole demasiado pero no entonces bueno bueno dame lo que puedas termina diciendo y que sucedió está siendo responsable de que una persona inescrupulosa el usuario en este caso se convierta en abusador porque anda por la vida regateando regateando afectos regateando dinero regateando cosas y vive en el triste universo de las cosas y no comprende el valor de ese papelito o de esa tarjeta hoy en día ese plástico entonces si yo concedo eso estoy facilitando que el otro sea abusivo y eso es una responsabilidad que es interesante decir yo quiero tenerla no, no quiero tenerla vayamos al a la derecha vayamos al usurero al comerciante entre comillas al que cobra obscenamente ese necesitaría aprender del arquetipo puesto necesitaría aprender modestia necesitaría valorar exactamente cuánto vale su trabajo en el medio siempre yo creo que en la mayoría de las profesiones tienen que haber todas las contemplaciones del caso y yo me siento muy a gusto con lugares donde por ejemplo se cobran euros o en dólares que en la Argentina se disparó de un modo atroz todo esto en este momento octubre de 2016 perdón después veré el lapsus octubre del 2023 después veré después veré del 2023 después busquen en la Wikipedia lo del futuro y vean si Argentina mejoró sería una gran gloria el poder decir bueno esta persona está no pudiendo pagar estoy hablando de sitios de Europa de webs de Europa o de Estados Unidos entonces hay un arancel especial para personas con recursos limitados algunos dicen para países en dificultades económicas entonces cuando no está eso yo lo sugiero y si no me dan pelota me voy simplemente me voy para nunca más volver de esos lugares aunque no vaya a tomar un curso lo pido por los demás porque tengo el carácter para hacerlo o sea que bueno eso mirar esos dos arquetipos y saber que uno necesita cobrar que lo justo lo justo y hacer excepciones sí pero no pueden ser todas excepciones y hay que ver cuáles cuántos yo puedo hacer como excepción Rosita por favor en esta cuestión no es cierto de no saber qué es lo que uno cobra o si realmente valora o no valora su propio conocimiento su propio talento o la dedicación que tiene a determinada profesión yo creo que hay un concepto incompleto según mi mirada que es que a la hora de cobrar uno no solamente tiene que tener en cuenta el tiempo profesional sostiene una estructura que incluye o sea esa estructura incluye nuestro tiempo y nuestra propia integridad sí no solamente es nuestro conocimiento sino que sostiene una estructura que eso cuesta mucho vamos a suponer que en el caso nuestro la gente cree que no le brindamos nada porque esto es aire pero ellos se olvidan que este aire se construye con profesionales que tienen que hacer su tarea seguro o sea no lo tienen en cuenta pero es porque nosotros no sabemos de ser gobernados totalmente y es interesante en la estructura en esa estructura está inclusive la estructura corporal y psíquica de quien está brindando un servicio que es interesante que existe un nombre para el agotamiento profesional de la maestra del médico del psicólogo del masajista del fisioterapeuta se le llama burnout que es el síndrome del quemado ¿qué significa eso? y usa algo en exceso lo usas lo usas lo usas lo usas y en algún momento echa humo eso entonces yo que soy paciente aunque ahora no soy terapeuta yo no quiero que mi terapeuta esté quemado la necesito fresquita por favor y si no puedo pagarle todas las semanas le pagaré cada 15 días pero necesito eso en la medida de mis posibilidades de manera tal que es necesario en síntesis quiero decir esto cuando yo empecé a ser psicóloga tenía 23 años hoy tengo 62 voy a cumplir prontito entonces era tan horroroso y la persona con quien estaba hablando ayer que está empezando a ejercer su profesión me decía ¿sabes qué me pasa? me quedo diciendo ojalá que no llame ojalá que no llame ojalá que no suene el timbre que no suene que no suene que no venga que no venga que no venga sonó entonces bueno respirar hondo y salir profesional pero necesitan ustedes saber que es posible que alguien que brinda un buenísimo trabajo siente siente ese achicamiento y ese deseo de que aquello para lo que se formó no venga a plantearle que me vas a tener y me vas a tener que cobrar entonces yo los resolví de un modo muy cobarde perdón pero la entiendo la pobre Virginia de aquellos años los años 80 algunos de ustedes estaban en la encarnación anterior lo resolví contratando a un ex paciente jovencita como recepcionista entonces yo recién empezaba pero ya tenía recepcionista ¿qué hacía? y les cobraba entonces resolví mi problema pero no es así como se resuelve es necesario resolverlo dentro y una cosa que sirve como tip porque siempre terminamos con los tips y está bien creo que hay frases hechas que a quien le cuesta Leticia si te cuesta cobrar por tu trabajo hay frases hechas que es necesario tener entonces a veces es necesario tener para mandar un whatsapp entonces mi trabajo es así una vez me lo mandó una profesora de inglés online me decía las clases van a ser de una hora compidimos los jueves de 10 a 11 necesitaría que si no venís me avises con 48 horas de antelación porque si no ese tiempo lo voy a tener que cobrar lo cobro por adelantado por mes etc todo estaban las pautas ahí claritas entonces eso a lo mejor si te cuesta hacerlo de otra manera se manda un pdf hoy en día en el futuro habrá otra cosa se manda un pdf con cómo es el sistema y eso al paciente le hace bien porque está hablando de una persona organizada después hay que ver si está el regateador del otro lado que está negociando y que está si está no pudiendo vemos pero si está haciendo abuso también tenemos que verlo y hay veces en que ese abuso tiene que convertirse en un tema de terapia si estamos hablando de una terapia psicológica y si no si lo que estoy haciendo es dar un masaje también a veces tengo que decirle mira no me hace sentir bien esto a lo mejor vas a tener que buscar otro lugar ¿qué hace una persona que aprecia bien su tiempo? eso puede decirlo puede parar al abusador o puede hacerle tomar conciencia de que está abusando a lo mejor es una gran persona que vive virlando la buena voluntad del otro porque no recibió suficiente amor en la infancia pongamos o porque tuvo no sé qué en no sé dónde pero no es nuestro tema nuestro tema va a ser poder hacerle dar cuenta y si eso hace que se quede pues que se quede y si hace que se vaya pues se irá y vamos a sentir vergüenza temor vamos a sentir un montón de cosas pero es necesario que lo hagamos es necesario me viene y con esto redondeo Rosita me viene mi abuelo Francisco el que construyó la casa en la que vivíamos en la granja mi abuelo pasó la guerra y se vino a hacer la América y se decía en Europa que en aquel entonces los años 30 la plata se juntaba con pala el dinero se juntaba con pala aquí entonces bueno mi abuelo lo contrataron para trabajar en Bariloche no sabía dónde era Bariloche se tomó un tren y se fue a trabajar y el trabajo era un trabajo miserable lo que le pagaban y era de presidiario o sea tenía que picar con un pico piedras como los presidiarios y él dice yo no maté a nadie así que se subió de de polizonte en un tren de vuelta y se vino para aquí en vez de hacer eso en el frío a buscar cómo hacer algo aquí y bueno fue pudiendo hacer su camino pero él tenía claro lo que él sabía era un hombre muy inteligente y muy digno entonces supo supo hacerse su camino y es necesario y con esa palabra redondearía aquí hay un tema de dignidad quien cobra ocenamente es miserable es indigno y si puedo sugerirles algo no paguen cursos tiempos saberes que sean de precio obsceno no van a ser mejores por cercanos no es como algo de una tela de buena calidad y uno dice bueno sé que por lo menos lo voy a lavar y no voy a encoger entonces yo no muerdo más ese anzuelo y en el precio digno no ponerse uno en situación de humillación de ir cobrando cada vez menos o de no poder cobrar lo justo ser una persona digna es que se nos pague dignamente lo que es digno entonces de los dos lados necesitamos bajar siempre o subir siempre al lugar de la dignidad bajar el de la derecha el que se ha puesto ahí en el bronce y subir el que se ha puesto en su macetita de bonsai hay que subir al lugar de la dignidad decir no y decir sí bajo discernimiento es un gran trabajo pero vale la pena y vale la alegría Rosita redondeas vos utilizaste una cualidad que a mi me interesa mucho destacar y recalcar todo el tiempo y ponerle a énfasis que es la dignidad me parece que tendría que ser una materia aplicada ¿no es cierto? a las nuevas generaciones y lo que significa ser digno lamentablemente no está utilizado hay personas personas que no conocen lo que significa el término y eso duele mucho realmente por eso creo que la dignidad de estar antepuesta ante muchísimas otras cualidades lo mismo que no es cierto como hace muy poquito leí algo que me dolió mucho que decía que bueno uno de los jugadores del fútbol que ha tenido mayor trascendencia aquí en nuestro país que actualmente es técnico de un equipo de fútbol dijo me duele pensar y lo comparo con mi infancia que mis propios jugadores que están en primera división no sepan ni llamar ni restar claro claro pero él se volvió digno sí y volverse digno es cuando seguramente gana mucho dinero ese entrenador porque son esas grandes ligas y porque es absurdo entonces los actores los jugadores de fútbol tienen sí sueldos obscenos los que son dignos una buena parte de eso lo dan lo dan si tienen ganas busquen quién es Kenny Reeves que todos sabemos quién es pero quién es como persona es muy interesante eso si estoy pudiendo yo diría sí voy a volver a redondear ganar lo suficiente para mí ganar lo suficiente para mí del futuro o sea que tener un ahorro para no depender de nadie si yo no me sostengo alguien me tiene que sostener entonces me cuelgo de alguien que a lo mejor sí genera dinero que puede ser la esposa el marido el padre no sé quién pero a su vez voy a pedirle que me cobre menos mi terapeuta ¿y por qué? es una cadena de despropósitos entonces dentro de la dignidad ganar para sí para sostener una vida digna ganar para tener un ahorro y en un caso de accidente o a medida que envejecemos y no podemos trabajar tanto poder autosostenernos y ganar lo suficiente para que el efecto derrame que en los países jamás se genera de los grandes ricos hacia los pobres que en efecto derrame sí suceda en la propia vida necesitamos ser madrina de un perro de un refugio para mujeres de no sé de medicos sin frontera de lo que sea necesitamos derramar hacia el que tiene menos entonces eso ahí tenemos una vida que tiene una economía ordenada y les quiero recomendar hay un sitio web que se llama BioEcon todos juntos como biología economía BioEcon que está a cargo de una amiga que creó un sistema donde hay una economía justa donde no me dio el papelito del dinero no es trueque es otra cosa pero les invito a que vayan por allí Rosita redondeamos aquí tenés que recordar el curso del buen morir ah gracias gracias sí sí la última actividad del año y creo que relevante esta vez compartírselas es va a empezar el 6 de noviembre vamos a estar dando con Cintia Frane durante un mes un curso intensivo para acompañar en el buen morir como voluntarios como familiares como profesionales asesorar a otro que esté acompañando si somos terapeutas por ejemplo aunque no tengamos pacientes en estado de enfermedad terminal y hay algo seguro un día nos vamos a tener que acompañar a nosotros mismos allí lo que brindamos son estas herramientas y también conceptos de vanguardia sobre lo que es morir qué se sabe hoy sobre la muerte qué fenómenos extraordinarios rondan también el fenómeno del morir entonces es un curso que quiero mucho que este es el octavo año en que ahora con otro formato lo estamos presentando y van a encontrar para quien se interese la información en el Instagram mío o en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires gracias Leticia por tu pregunta gracias Rosita siempre gracias Mario Luis Gawel que edita el sonido y Dante Rodríguez Ragazzini que lo sube a Spotify esto queda subido en un ratito a Instagram cuenten ustedes por favor en Youtube y en Instagram qué les pasa con este tema porque en comunidad vamos aprendiendo todos de todos un beso a todos abrazo hasta la próxima y te deja un mensaje entre otros Griselda y dice magníficas palabras has expresado Virginia me han emocionado dignidad me dice gracias gracias Griselda hasta la próxima gracias